¡Hola, hola! Aquí está la super niñita. ¿Con quién hablo? ¡Vaya, qué lindo nombre! ¿Cuántos años tienes? ¡Vaya, vaya! ¡Cuéntame una cosa! ¿Tú eres un supervillano? ¡Ah! Entonces debes ser un superhéroe, ¿verdad? ¡Muy bien! Entonces dime, ¿cuál es tu superpoder? ¡Oh! ¡Qué super! Oye, en mi club de superamigos nos hace falta alguien con un superpoder como el tuyo. Tenemos al niño que se estira como un chicle y a la niña que se hace invisible cuando estornuda. Pero no tenemos a nadie con el superpoder que tienes tú. ¿Te gustaría unirte a mi club? ¡Espectacular! Entonces, pon atención, haremos el juramento del club, ¿ok? Bien. ¿Prometes cuidar a tus mascotas, sacarlas a pasear y protegerlas de cualquier peligro que se les acerque? ¿Prometes mantener el orden y la limpieza en tu entorno, en tu casa e incluso en tu barrio para así cuidar de tu planeta? ¿Prometes honrar a tu familia y a tus amigos con generosidad, amabilidad y respeto? ¡Bien! ¡Entonces, pon los poderes del corazón y los infinitos colores de la galaxia! ¡Desde hoy te nombro como miembro oficial del club de los superamigos! ¡Felicitaciones! ¡Ya eres de los nuestros! ¡Desde hoy debes respetar y cumplir el juramento de los superamigos, ¿ok? ¡Hey! ¡Debo dejarte! ¡Mira la señal en el cielo! ¡Eso indica que debo volar a cumplir una misión! ¡Fue un gusto conversar contigo! ¡Y de seguro nos estaremos viendo en alguna batalla contra los villanos! ¡Que estés muy bien! ¡Y que la fuerza del corazón te acompañe! ¡Adiós! ¡Fue un gusto! Gracias.